El Museo Viajero presenta El diario de marcha a Rosario de Manuel Belgrano Adaptado para público infantil 24 de enero de 1812, día 1 En la mañana de ese día se cargaron 16 carretas con las municiones, tiendas de campaña y útiles de regimiento A las 4 de la tarde se tocó asamblea Se reunió la tropa en el cuartel Y nos pusimos en marcha con destino a San José de Flores Esa mañana había ordenado que se nos adelantasen las carretas con el ganado La leña y las carpas A las 9 de la noche llegamos La leña y las carpas Una vez levantadas las tiendas Se mataron 8 vacas para que coman los soldados Se tocó silencio Y todo permaneció tranquilo 25 de enero, día 2 A la mañana mandé que la tropa se entrenara Durante una hora Y luego les repartí los cuadernillos de las obligaciones del soldado Para que se lean las compañías en los ratos que permita el servicio El pueblo de Flores empieza a formarse La iglesia aún no está concluida Y hay pocos edificios de material En las inmediaciones hay quintas con plantas de duraznos y algunas huertas Son alrededor de 1700 pobladores en total A las 4 de la tarde vi la orden de marcha Y a las 11 de la noche llegamos a la cañada de Morón Acampamos frente a la paradería de Don Francisco Rodríguez Se señaló las guardias Y una vez levantadas las carpas La gente cenó Y sin más novedades Se tocó silencio 26 de enero, día 3 A las 5 de la mañana Di orden al capataz de las carretas Para que saliera antes que nosotros Así, cuando la tropa llegara Las carpas estarían levantadas Como a 8 cuadras de distancia al sur Se halla el pueblo de Morón Las ocupaciones de los habitantes Son la labranza y el pastoreo Nos pusimos en marcha a las 4 de la tarde En dirección a Puente Márquez Llegamos a las 7 y media A la noche hubo fogones con música Se cantó el himno patriótico Y todos se retiraron después de un Viva General por la Patria 27 de enero, día 4 A las 4 de la mañana Se tocó la viana Caminamos hasta la estancia de Álvarez A donde llegamos A las 9 de la mañana No había más agua Que la del pozo de la casa Que enseguida se agotó Y solo suministraba Lodo líquido Esperamos a que se refresquen Y ordené nuevamente la marcha Encontramos los pasos inundados Y fue preciso deshacer camino Y pasar por campos Cubiertos de cardos y espinas Llegamos a Cañada de Escobar A las 9 de la noche Se cenó Y fue preciso mandar tocar a silencio A las 11 28 de enero Día 5 Antes de las 3 de la mañana Se tocó la diana Y nos pusimos en marcha Caminos llanos Y cubiertos de espinares Ha sido indispensable Hacer la marcha Casi toda Sin seguir la fila Entramos a la villa de Luján A las 9 de la mañana Con banderas desplegadas Y todo el orden de vida Hemos acampado al oeste del puente La villa tiene plaza Y sus 7 calles Con cercas de tunas Bastante altas Y espesas La iglesia Es un edificio fuerte El cabildo Es una casa de un alto Con su arquería El río no tiene árboles Pero Nunca se queda sin agua Dicen que es porque Las nutrias Con sus cuevas Mantienen abiertos Los manantiales 29, 30 y 31 de enero Días 6, 7 y 8 Los tres últimos días de enero El sol ha sido furioso Y se me han enfermado en la marcha Tres hombres Y la más de la gente Ha llegado estropeada Mucho nos cuesta mantenernos Y estamos tardando demasiado Marchamos a pie Se pierde tanto con el sudor Y por el cansancio que trae el verano No es posible andar mucho más Felizmente se encontró Un manantial de agua buena Dispuse que fuera un carro Con los almacenes de agua Para proveer a la tropa En verdad Que el agua Es una de las cosas Más trabajosas del camino 1 y 2 de febrero Días 9 y 10 A las 5 de la tarde Seguimos la marcha Para poder pasar el río Areco La costa oeste de este río Es muy pantanosa Y este sería un lugar ideal Para poner un puente Los carruajes Sufren mucho al pasar Se nos atoró una carreta Que nos detuvo Hora y media Como en las carretas Había lugar Y parte de la tropa Estaba fatigada Por los grandes calores Y ya había algún signo De enfermedad He dispuesto Que se suban algunos Para evitar Que haya más enfermos Seguimos Rumbo a Recife 3 de febrero Día 11 Al rayar el día Empezamos a cruzar El río Arecife Tardamos 4 horas En pasar las 21 carretas Acampamos a la orilla Junto a un manantial De excelente agua Se trajo el ganado Y se dispuso Que todos Lavasen sus ropas Cuando cesó El terrible ardor del sol Cerca de las 5 de la tarde Nos pusimos en marcha nuevamente Al oscurecer Hicimos salto Hasta que saliera la luna Luego que brilló Seguimos camino Toda la noche 4 de febrero Día 12 El sol Y el viento norte Que corre Nos ha cocinado Felizmente Hemos tenido un alivio Con el agua Del pozo De una casa Que pasamos El agua Es de las mejores Que hemos encontrado En todo el camino 5 de febrero Día 13 Desde las 2 de la mañana Hemos caminado Hasta las 8 Para cruzar El arroyo Del medio A cuyas inmediaciones Hemos acampado Como no hay leña De cardo Para el fuego Se suple Con la bosta Seca Que proporciona La multitud De ganado Que cubre Ambas riberas Del arroyo Se ve ganado Hasta donde Alcanza la vista A las 5 De la tarde Volvimos a marchar Hasta las 12 De la noche Y cruzamos El arroyo Pavón Con la luz De la luna 6 de febrero Día 14 Son las 8 De la mañana Y una tormenta Se descargó Con gran huracán Y nos echó Por tierra Algunas cargas El agua Y el viento Abundante Y fuerte Continúa Hasta las 12 Por suerte Cambió el viento Y nos dio tiempo Para orear la ropa A las 3 De la tarde Partimos rumbo A arroyo seco En donde Acampamos A las 9 De la noche Se dispuso Que Que quedasen Los bueyes Atados a las ruedas Para marchar Al salir La luna Y sin más Novedades Se tocó A silencio 7 de febrero Día 15 A la 1 Y media De la mañana Se tocó Generala Y marchamos Por caminos Muy llanos Y con Muy poco Trabajo Pasamos Las barrancas Del arroyo Saladillo A una legua De distancia Del rosario Se formó La tropa Desplegamos Las banderas Y con todo Orden Seguimos Hasta el pueblo El alcalde Con otros vecinos Salieron a recibirme Nos formamos En la plaza mayor Guardé las banderas En la casa Que me estaba preparada Y la tropa Marchó al campamento Cerca del río Bajo unos árboles El pueblo No tiene casas Ni galpones Para colocar la gente Se me han presentado Los encargados De la construcción De la batería Me dicen Que están Trabajando bien A pesar de la falta De gente Y de lo que es peor El dinero Pienso Pienso esta misma tarde Ir a verlo todo Soldados de la patria Ya hemos lucido Con orgullo La escarapela Celeste y blanca Prometamos ahora Lealtad y amor A esta bandera Que es un signo De independencia Y libertad ¡Viva la patria! A esta bandera ¡Viva la patria!